Cada vez que paso por las calles de Juárez me traen muchos recuerdos de cuando era niño Me parece ver a las gentes las cuales recuerdo con mucho cariño Ha cambiado mucho mi barrio, poco a poco van habiendo más casas con agua, gas y luz No quiero que se respire la misma pobreza la cual me da tristeza desde mi juventud Las señoras, amigas de mi madre, ¿cuándo voy a olvidarles? Nunca, son todas un amor A cada una le digo, a nombre de ella y mío, que las bendiga Dios Con cariño y respeto yo recuerdo a todos mis maestros, pues de ellos parte soy Hoy suspiro por todos esos años, recuerdos de momentos que hoy extraño Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor A los siete años tuve mi primer gran amigo, un lindo viejecito que se llamaba Juan Por él me puse ese nombre tan bonito, porque ese viejecito me enseñó a trabajar Juan, Juan, Juan Mujer fuerte, audaz, capaz, bastante, activa y muy inconstante tal como era mi escuela Directora, amiga, profesora y toda una señora, su nombre, Micaela A todas aquellas personas que me conocieron y que siempre me dieron cariño y amor Quiero decirles que los recuerdo Que siempre los llevo conmigo por doquiera que yo voy Y que nunca los voy a olvidar Ni a Micaela, ni a mis maestros, ni a las amigas de mi madre, ni a mi gran amigo, Juan Juan Eternamente agradecido, Alberto Aguilera Valadez Y que más bonita, hasta mañana, me enya Hoy bien, vamos a la barbería Y que más bonita, hasta mañana, me enya Alimentado Morita, morita, morita Morita Demolientate, po, jajaja Voy a cuotar un poquito, ay, yo, yo Yo lo decí, Diego Bueno, hombre, ¿sí? Por aquí está Ahí, que no llueve ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te encuentren? ¡Hombre! ¡Tanto tiempo! ¡Que tiene la mano estirada! ¿Qué te pasó en la mano? ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quieres pasar la mano? ¡Eh! ¡Vaya! ¡Que te hubiese una caída! ¡Vamos! A ver si te lo arreglo al médico, coño! ¡Porque pa eso están ellos para levantarte las manos! ¡Ah! Cristiano! ¡Porque está aquí! ¡Ullo frío! ¡Aquí, tranquillo! ¡Que no! ¡Hoy ha llovido bastante! ¡Sí! ¡Que siga lloviendo! ¡Que eso es bueno para la tierra! ¡Hombre! A ver si... ...la... 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 ¿Vale? Tanto tiempo si veslos por aquí, por el campo, a ver si, a ver si es bastante, cogemos bastante fruta. Un saludo, saluda aquí a la gente de Barcelona. ¿Que si? ¿Que os lo diga? ¿Aquí? Varios saludos hombre. ¿Que os lo diga eh? Tranquilo. Un aplauso fuerte, el abrazo hombre, el abrazo. No, abraza no. Podría que hacer así. ¿Por qué le hago así? Por esto hombre, el bicho, el bicho. Y otro bicho ese que hay por ahí, que los ten a todos descallarrados. A mi me tiene jodido, 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 jodido. Ah, perdona, me voy a poner así. A ver si, si de una vez, esto se termina, Cristiano. Voy a ver si veo a San Miguel, allá, a las chavales de San Miguel. Ok, ok. Bueno, un saludo. Quema su vida. Tengo, tengo una tos tremenda. A mi también usa gafas, ¿no? Sí, sí. El brilloso virus este no me ha dejado pelar, porque... Estás siempre en la calle, pero como ha llovido estos días, a veces está escondido y puedo ir a pelarme, ¿sabes? A ver si me ha hecho una buena pelada. Sí, amigo. Tanto tiempo sin verlo, casi dos años. Porque yo en la noche, voy a ver si vamos a hallar unas coquitas por ahí. Es que a mi me dijeron que había por aquí, por esta zona, una barbería. Y a ver si me pelo. Porque tengo ya, llevo casi dos años sin pelarme, ¿eh? Me voy a encontrar. Pues nada, amigos. Por aquí para abajo dice que es... Sí, es una barbería que es aquí debajo. Pues nada, si llego y me tranquila un poco el pelo este. Que ya lo tengo cargadísimo. ¿Por qué llovió? ¿Por qué el dedo? Dime por qué todo blanco es. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito hoy. Nunca yo de ti te alejaré. ¡Nunca yo de ti te alejaré! ¡Vale! 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 ¿Por qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡ BONITO! ¡Vale! Si el aviento a mí me puede ac bedeutet. Abuelito, dime tú, cuando la luna ya se va, dime por qué hasta aquí subir, dime por qué yo soy tan feliz, abuelito, nunca yo de ti me haré. Hola, estoy cansado, estoy cansado ya, acabo de ver la iglesia por dentro y voy a ver si San Miguel Alcaje me ayuda un poco. Ay Dios mío, ay Dios mío, a ver si, a mí vine a ver si veía a Don Pedro, al médico, a ver si me llevo una manita, no está, no está Don Pedro. Bueno, a ver si lo lo volvería. Dime que tienen tus ojos, que con ellos me he perdido, del cielo cayó una rosa, y en tu pelo se ha prendido. Ay Dios mío, del jardín del aire vienes, y por eso te escogí, ahora que el mundo se oponga, tienes que ser para mí, del jardín del aire vienes, y por eso te escogí. Nadie, no se me aguanta más, ¿eh? Ay, 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 ay si me la volvería y llego la volvería de pelo. Pero primero me voy a comprar un billeto de la volvería a ver si me salgo unos cuantos millones. Allá voy. Venía de la puente donde tengo, donde esto tengo, brisciano. Quiero mucho más Fuerte, si me dejan pasar para allá porque la cucha está fea Esperen un momento y no me va a pasar, ¿eh? Alucú Alucú lo tengo que ir, no lo tengo que ir No lo tengo que ir, no lo tengo que ir Ayer tarde que el niño paseaba Por las calles de tu casa Te estaba maudeando un gato Pero era de mala raza Ayer tarde que paseaba Por las calles de tu casa Si tienes por allá amores Tócale su retirada Y ve haciendo las maletas Que hoy te robo Prenda amada Si tienes por allá amores Tócale su retirada Que te despedirnos 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 Hayależ maldito el perro maldito de Barcequillo y el perro que esta me atendiendo la once y Barcequillo el perro que anda me atendiendo la once no? y el perro que esta me atendiendo la once que tenga suerte usted sabe donde esta la volveria San Miguel por aqui que voy a pegar que se ve esa ah aqui alla? ah pues voy a ver si me pelo Cristiano aqui es un amigo casista tambien me parece que tambien lo conozco desde hace montones de años ay dios mio tengo un dolor aqui en la costilla y a los dos se dice y a los dos se llama yo cuando era joven como? pues nada Cristiano hasta despues a ver si nos vemos por ahi se vea un picorron adios primo adios 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 ay dios mio adios 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, amigo! ¿Sí? ¿Qué sabe? ¿Qué tal, hombre? Esto es un equipo de un día, mi hermano que yo... un chico muy gemelo que se vio a apelar ¿Cómo? ¿Estoy por allí? ¿A apelar? ¡Buenas! 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 O sea, viste por ahí a mi hermano que se vio a apelar a yo a San Miguel a la batería San Miguel ¿Estaba? ¿Buenas? Pues nada ¡Buenas! 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 ¡Buenas!